Buenas tardes, compañeras, compañeros. Mi nombre es Ariel Guede, yo soy Secretario General de AMED, Provincia de Buenos Aires. En primer lugar, quiero agradecer a la Universidad Pedagógica Nacional por esta invitación que nos hace a nuestro sindicato para poder abordar un tema importante de lo que es nuestra ETP, que es la educación de la ETP con la vinculación con el mundo del trabajo. Antes de abordar el tema, quisiera contarles que es AMED, AMED es la Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica. Somos un gremio a nivel nacional desde el año 1956, precisamente el 10 de agosto, hace 66 años que nucleamos a todos los docentes y de escuelas técnicas, escuelas agrarias y los centros de formación profesional. En este caso me toca a mí participar por la provincia de Buenos Aires y quería comentarles cómo está compuesta su sistema educativo dentro de la provincia de Buenos Aires con la cantidad de instituciones que tiene nuestra provincia de Buenos Aires, que están divididas obviamente en lo que son las escuelas técnicas, los centros de formación profesional y las escuelas agrarias. Nosotros tenemos 277 escuelas técnicas en toda la provincia de Buenos Aires con diferentes especialidades dentro de sus tecnicaturas, contamos con 132 escuelas agrarias en la provincia, y también tenemos los centros de formación profesional que son 139. De esos centros de formación profesional, la provincia de Buenos Aires tiene algunos que son puros, que pertenecen al sistema puro de educación de la provincia de Buenos Aires, y otros que están conveniados como, por ejemplo, con instituciones, con gremios, con ONG. Eso hace que también, y también, tienen los institutos superiores técnicos y que también desarrollan tecnicaturas superiores. Eso da un total de unas 697 instituciones específicas que están dentro de lo que es la educación técnica profesional. Eso un poco para entender, en primer lugar, los desafíos que tiene la provincia de Buenos Aires en relación a la ETP, y cómo se vinculan fuertemente esas instituciones con lo que es el mundo del trabajo. Y acá está el tema a desarrollar. Dentro de sus trayectorias pedagógicas, nuestros alumnos dentro de las escuelas van pasando por diferentes etapas, y en muchas de ellas tienen una vinculación muy fuerte con lo que es el mundo del trabajo. Por ejemplo, en lo que es la escuela secundaria, en el último año de la escuela secundaria, tienen lo que se llaman las prácticas profesionalizantes. Esas prácticas profesionalizantes lo que generan es que nuestros chicos y nuestras chicas puedan vincularse con lo que es el mundo del trabajo para poder entender y también desarrollarse y ver cómo son esos puestos de trabajo, cómo van cambiando las organizaciones también dentro de lo que son las empresas, las pymes, y cómo se relacionan la tecnología también en el ámbito de lo que es la producción, lo que es la venta. Y ese tiempo que se vincula este alumno en esos espacios formativos, que son las prácticas profesionalizantes, aseguran que terminando su secundaria y acredita el título de técnico, tenga una mirada amplia de lo que es no solamente la parte específica de la escuela técnica con sus conocimientos específicos, sino también entender cómo el mundo empresarial, laboral y lo que es la producción requiere de una dinámica que día a día va desarrollando nuevos métodos en relación a la producción. Ahora bien, ¿qué vemos nosotros desde el gremio? Y que precisamente nuestros compañeros y compañeras docentes ven en esta relación entre el alumno y su finalización de su trayectoria dentro de la escuela técnica. Nosotros lo que como datos tenemos es que este diseño que hemos tenido de lo que es la escuela técnica, a partir de tener una ley específica, que es la ley de educación técnica, que fue creada el 7 de septiembre del 2005, ha generado dentro del sistema educativo, no solamente de la provincia de Buenos Aires, sino que es una ley nacional en la cual intervienen todas las jurisdicciones, ha generado no solamente un presupuesto que ha logrado una mejora institucional en relación a los aprendizajes de nuestros chicos, sino que también lo que ha generado es este marco normativo para ir pensando esta relación que tiene el alumno mientras está dentro de la escuela y cómo también tiene esta mirada en lo que es, a futuro, un puesto de trabajo. Esto no quiere decir, y no solamente la escuela técnica genera ese perfil, como antiguamente generaba una escuela técnica ya antigua, que solamente los preparaba para el mundo del trabajo con un oficio, ya salían con un oficio, y esto hacía que solamente su campo laboral estaba marcado en lo que había elegido dentro de su especialidad dentro de la escuela. Hoy no. Hoy este modelo de enseñanza hace que también genere conocimiento específico sobre esa tecnicatura, pero que también tenga un amplio margen dentro de lo que es el mundo del trabajo, pero también así prepararlos para poder seguir estudiando, no solamente carreras relacionadas a lo que es la industria o lo que es la ingeniería, sino que también contamos con muchas carreras que tienen que ver y que tienen una vinculación muy fuerte con lo que son tecnicaturas superiores y claro que sí, tienen una inserción y por el otro lado, el mercado laboral necesita de esos puestos de trabajo que son puestos de trabajo con altas calificaciones. Ahora bien, por un lado, ¿qué notamos entre la escuela y lo que es en los sectores, en los diferentes espacios donde encontramos estas empresas, estas pymes, estos emprendimientos, pueden ser microemprendimientos, y cómo vinculamos al chico a esos espacios. Bueno, ahí la verdad que es un trabajo que requiere de muchos actores y una fuerte vinculación de los docentes con lo que es el mundo del trabajo. Hay un avance que lo viene desarrollando en particular la provincia de Buenos Aires donde crea una figura, una figura muy fuerte dentro de lo que es el sistema educativo que crea una figura que es un inspector que tiene una mirada sobre la ETP, acá lo diferencia a lo que es un inspector específico para la institución educativa en relación a lo que es primaria, secundaria, lo que puede ser en técnica, lo que es formación profesional y agrega, sino que crea una figura en la cual tiene una mirada abarcativa y ese perfil hace que ese inspector pueda hacer de nexo y vincular a las instituciones educativas en algo que el director de la escuela o quienes conforman la conducción de esa institución educativa, bueno, se complejiza porque el director de la escuela o quienes están a cargo de la escuela, bueno, están desarrollando tareas más en relación a los contenidos que los alumnos tienen que adquirir y a las vinculaciones también sociales que existen dentro de las instituciones y este perfil de este inspector hace una vinculación muy fuerte con los sectores productivos Tenemos que también ver que dentro de la provincia de Buenos Aires, bueno, es una provincia de Buenos Aires que por su geografía y también sus sectores productivos cambia en relación al espacio y al lugar donde están situadas cada una de esas instituciones. Por ejemplo, el conurbano tiene una realidad muy diferente a cómo se vincula esa institución educativa con las empresas y el interior de la provincia de Buenos Aires tiene otra y también lugares estratégicos de producción muy fuerte dentro de la provincia de Buenos Aires tienen otras vinculaciones. Como también así cambia dentro de su geografía diferentes, también diferentes producciones que tiene dentro de su geografía la provincia de Buenos Aires Por ejemplo, tenemos ciudades importantes como por ejemplo puede ser Mar de Plata que tiene una vinculación muy fuerte con la pesca Entonces está dirigida una gran parte de su sistema educativo pensando en cuáles son los puestos futuros y necesarios para ese momento en lo relacionado puede ser a la pesca como también así dentro de Mar de Plata hay empresas en la parte de lo que es metalmecánica en lo que es investigación, en lo que es alimentos y bueno, y esta relación y este tramado de diferentes problemáticas hace que una de las provincias que tiene mayor cantidad de tecnicaturas dentro de su ETP sea la provincia de Buenos Aires La verdad que es un desafío importantísimo y es algo importantísimo también que las instituciones que estén dentro de esos espacios tengan las mejores vinculaciones con lo que es el mundo empresarial de esos lugares ¿Por qué? Porque acá nos va a asegurar que nuestros chicos puedan ir a esos espacios esos espacios donde puedan hacer sus prácticas profesionalizantes que bien dicho lo dice la palabra profesionalizante porque van a pasar por un trayecto formativo esto lo quiero aclarar porque es un trayecto formativo en lo que es una realidad que al poco tiempo ellos van a estar inmersos en ese mundo que es el mundo del trabajo Bueno, ¿cuáles serían los desafíos o los perfiles que uno empieza a pensar hacia dónde tendríamos que ir? Bueno, ahí planteo, como lo dije anteriormente la vinculación y la institución educativa es una pieza fundamental en esto en que el alumno pase por estos espacios dentro, no solamente en lo que es el último año sino durante todo su proceso dentro de la escuela técnica contamos que las escuelas técnicas como las escuelas agrarias y los centros de formación profesional están organizados por espacios que son de materias pedagógicas y espacios que son específicos sobre talleres o la parte técnica es importante en que en el transcurso de los años de aprendizaje que va pasando nuestros chicos, bueno, vaya adquiriendo esos aprendizajes por eso las instituciones educativas con su equipo institucional con lo que es la comunidad educativa en general es un cambio en el cual la escuela técnica genera cambios constantes esto hace que el avance de la tecnología también genere que los docentes tengan que capacitarse periódicamente para que no quedar desarticulado con las nuevas tecnologías la institución educativa, por eso digo, la escuela técnica tiene como digo, la escuela técnica en general pero no dejó de nuclear a la escuela agraria y a los centros de formación profesional bueno, tiene una dinámica en la cual este es un ejercicio que lo hace cotidianamente en estar mirando hacia lo que es el mundo del trabajo y como esa tecnología va cambiando esos puestos de trabajo como también esa tecnología va modificando lo que es la producción y en eso se trata a que cuando se recibe nuestros alumnos estén preparados para ese cambio y para esa dinámica que genera también esa institución en los perfiles y en el aprendizaje de cada uno de esos chicos eso por un lado por el otro lado, vuelvo a comentar lo importante de tener una ley de educación técnica que regula los perfiles a nivel nacional, de los técnicos pero también es importante la inversión que hace el Estado el Estado Nacional en las provincias para que por un medio de proyectos las instituciones generan proyectos de los cuales el Estado Nacional puede comprar equipamiento para que ese equipamiento empiece a funcionar en las instituciones educativas también plantea dentro de ese equipamiento el pensar en capacitaciones para los docentes para estar acordes a la enseñanza de esa tecnología y todo ese tramado que es un trabajo Yo destaco la tarea de nuestras compañeras y compañeros docentes de las escuelas técnicas porque están siempre predispuestos a estar pensando qué método, qué equipamiento pueden ir desarrollando y planteando para su institución educativa para el mejoramiento cotidiano de la tarea del docente Bueno, ahí podríamos hacer tal vez alguna crítica constructiva tal vez tenemos en algunos lugares algún alejamiento de lo que es la parte de lo que son las empresas con la vinculación y con la escuela y creo que ahí como también los espacios de las universidades creo que hay un desafío en el futuro que tenemos que empezar a trabajar que es empezar a desarrollar y a vincular estos espacios para qué para qué para darle más posibilidades a nuestros chicos mientras están dentro de su su trayectoria dentro de la escuela técnica secundaria pero también así una vez que terminan sus estudios digamos lo que no queremos quedarnos es en en la idea de que ese chico termina la escuela técnica se recibe de técnico tiene un título de técnico y con eso salga al mundo del trabajo sino que creo y esto es importante que creo que antes que ese chico se vaya de la escuela técnica tenemos ese desafío de estar acompañándolos y preparándolos para que puedan seguir una 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 formación más y y mirar lo que es el mundo del trabajo y esa vinculación que ellos vayan a tener en el momento de que busquen trabajo y tengan su puesto de trabajo bueno el generar espacio que les aseguren un una mayor participación y también entrando en desafíos muchísimos más más abiertos hacia hacia esa vinculación precisamente con el trabajo bueno también nosotros desde nuestro sindicato que también generamos espacios dentro de nuestra organización de espacios de capacitación porque entendemos que los docentes necesitan esos espacios de debate de consulta de acercarlos también a esos actores que a veces con la tarea cotidiana uno no tiene el tiempo suficiente para poder vincularse entonces desde nuestra organización desde AMED tiene tiene un área que es la secretaría de cultura que tiene tiene dentro de AMED una carrera específica que es para para los docentes técnicos que es un profesorado en ETP que también genera genera dentro de su profesorado una mirada hacia lo que es el mundo del trabajo también contamos dentro de nuestra organización contamos con dos centros de formación profesional donde tienen una mirada social donde están vinculados a un sector donde podemos encontrar cursos de diferentes especialidades como por ejemplo instaladores eléctricos instaladores gasistas electricistas soldadores y demás y ese es un área que la venimos desarrollando también hace muchos años donde felizmente contamos con una matrícula alta en relación a la cantidad de cursos que venimos generando año tras año y eso también tiene también otro trabajo que es una vez que finalizaron esos trayectos formativos esos cursos bueno cómo podemos generar dentro de nuestra organización encontrar esos puestos de trabajo por el otro lado tenemos también un centro un instituto superior que contiene tres carreras que son tres carreras de tecnicaturas superiores que esas tienen una vinculación muchísimo tienen una mirada muchísima más fuerte hacia lo que es el sector productivo de la región bueno eso es lo que nosotros contamos como formación hacia un sector que es un ámbito social y después lo que es fuerte para nuestras afiliadas y afiliados de nuestro gremio como también así contarles que las mismas acciones que nosotros generamos dentro de la provincia de Buenos Aires AMED tiene regionales en lo que es a nivel nacional y que cada una de las provincias conforma AMED una regional donde también hay compañeras y compañeros que generan trayectos formativos para sus docentes y capacitaciones como también actualizaciones en lo que son las tecnologías para lo que les contaba antes para actualizar a los docentes sobre nuevas tecnologías que van a ser obviamente después aplicables a lo que es el mundo del trabajo yo creo que también hoy necesitamos como sistema educativo el tener una actualización de los diseños curriculares hay algunos diseños curriculares que necesitamos actualizarlos y ponerlos otra vez en debate ponerlos otra vez dentro de las instituciones educativas para que juntos a las docentes y a los compañeros podamos desarrollar un diseño curricular que esté acorde a las necesidades estas necesidades de las que estaba hablando antes que son primeros institucionales que son dentro de la escuela con la comunidad educativa pero también así con una mirada de lo que es el mundo del trabajo hay nuevos puestos de trabajo que creo que ellos cuando hablaba de desafíos nuevos son los desafíos por los cuales nosotros tenemos que empezar a construir esos nuevos puestos de trabajo que van a ser los que generen los que generen una independencia económica para nuestro país tenemos que desarrollar esas tecnologías y también ser proveedores de esas tecnologías y abrirse al mundo para que nuestros técnicos que están preparados para esos desafíos tenemos absoluta tranquilidad de que cada uno de nuestros chicos cuando terminan la escuela técnica como las escuelas agrarias y lo que son los centros de formación profesional están preparados para eso entonces tenemos que tomar esos desafíos de empezar a construir un país una Argentina que desarrolle también tecnología que 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 tenga que pegue ese salto necesario para 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 poder generar esos nuevos puestos de trabajo que van a ser la la continuidad y no se pierdan con con el tiempo ¿no? esos puestos de trabajo que no desaparezcan porque esa tecnología ya no se requiere más o no se utiliza más bueno yo creo que tenemos que estar pensando en cuáles son las tecnologías que se van a utilizar de acá para adelante y sobre eso tenemos que formar a nuestros chicos para que cuando se reciban estén preparados para ese momento y esa y esa realidad y la mejor manera la mejor manera de poder hacer eso es vinculando a la escuela técnica vinculando a los docentes y a las docentes la participación de todos los actores como también así es un punto estratégico bueno el mundo empresarial también tiene que estar mirando mirando estos nuevos desafíos como también así las carreras superiores la universidad bueno creo que tiene que ser un abanico en el cual nos dé la posibilidad de poder desarrollar y que cada uno desde su lugar desde su mirada desde lo que pueda desarrollar tenga la voz para que de esos espacios salga lo mejor para las futuras generaciones que van a tener la responsabilidad y de llevar adelante lo que es nuestro país desde nuestra organización bueno vuelvo vuelvo a agradecer a este espacio la verdad que nos y saludar en nombre de toda la comisión directiva y también de nuestras compañeras y compañeros docentes a la universidad pedagógica nacional por generar esta esta semana de diferentes charlas que bueno vuelvo a agradecer por este espacio para nosotros es importante poder participar y por eso estamos muy agradecidos y también agradecerles a las docentes y a los docentes que nos acompañan cotidianamente bueno muchísimas gracias para todos nos estaremos viendo pronto muchas gracias gracias